Yo de mi barrio era la piba más bonita, en un colegio de monjas me edujé. Aunque mis viejos no tenían mucha guita, con familia bacana me traté. Y por culpa de ese vago abacanado, ser niña bien fue mi única ilusión. Y olvidando por completo mi pasado, a un magnate le entregué mi corazón. Yo bailo el tango, soy mi longuera, me llaman loca y qué sé yo. Soy flor de fango, una cualquiera, culpa del hombre que me engañó. Y entre las luces de mil colores, y la alegría del cabaret, vendo caricias y vendo amores, para olvidarme de aquel que se fue. Hoy bailo el tango, soy mi longuera, me llaman loca y qué sé yo. Soy flor de fango, una cualquiera, culpa del hombre que me engañó. Y entre las luces de mil colores, y la alegría del cabaret, vendo caricias y vendo amores, para olvidarme de aquel que se fue.